Amarte solo a ti, Señor, amarte solo a ti, Señor, amarte solo a ti, Señor, y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, mostrado ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Amarte solo a ti, Señor, y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, mostrado ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Amarte solo a ti, Señor, amarte solo a ti, Señor, amarte solo a ti, Señor, y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, mostrado ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, y no mirar atrás. Amarte solo a ti, Señor, y no mirar atrás.